Arra, Chaldeón, buenas tardes. Oscar Ricasco, presidenta. 3.211. ¿No saben lo que son? Los votos de Euskal Herria Bildu en las últimas elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento Navarro. ¿Saben cuántos obtuvieron ustedes? 22.000. 22.060, exactamente. 300.000 frente a 22.000. Euskal Herria Bildu tiene 28 parlamentarias, ustedes una. Euskal Herria Bildu tiene 1.252 sediles, 1.262, perdón. Gobierna 121 ayuntamientos y tenemos 39 junteros y junteras, 5 diputados, 2 senadores y 28 parlamentarios y parlamentarias. Le voy a recordar sus datos, que son fáciles de recordar, ciertamente. Cero concejales, cero junteras, cero alcaldías, cero diputados y senadores y una parlamentaria. Cualquiera diría, señor Espinosa de los Monteros, que es la ciudadanía vasca quien de facto les ha ilegalizado a ustedes en las urnas y de manera democrática. Y es que ese es su gran problema, la democracia. Por eso intentan ganar, mediante ilegalizaciones, lo que saben que jamás conseguirán en las urnas. Y tengo que reconocerle que, al menos, ha sido claro, esa es la virtud que tienen, sí, al menos, en el texto que han presentado aquí. Porque son una versión sin complejos del franquismo estructural que todavía pervive en ese Estado. Y con esa claridad es, con la que dicen lo que ya sabíamos, que el objetivo de la ley de partidos, las ilegalizaciones, era acabar con el independentismo. Al escucharle podría parecer otra de las locuras que ustedes traen a esta Cámara de vez en cuando para generar crispación, odio y confrontación. Pero esta propuesta, lamento decírselo, no es ninguna novedad. Y estoy segura de que hoy la mayoría de este hemiciclo rechazará esta propuesta por parecerle un sinsentido. Pero las ilegalizaciones de partidos independentistas han sido una realidad desde hasta hace poco tiempo, hasta hace nueve años en Euskal Herria. Y entonces no eran locuras de Vox, eran ilegalizaciones alentadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en nombre de la democracia. Durante años, miles y miles de vascos y vascas fuimos ilegalizadas. Se nos negó el derecho al voto y el derecho a ser elegidas. Se nos dijo que nuestro proyecto era ilegal. Se embargaron cuentas, se cerraron sedes por la fuerza, se impusieron fianzas millonarias, se detuvo a gente por impulsar aquellos partidos y se les encarceló durante años por querer hacer política de manera pública. Y lo más grave, se criminalizó a cientos de miles de personas por sus ideas. Se retorcieron las leyes y se inventaron otras con tal de sacar al independentismo vasco de la actuación política. Y se valieron de ello no solo para ilegalizar partidos, sino para ilegalizar organizaciones de todo tipo, también periódicos y radios. Todo con tal de acabar con el independentismo. Hoy podemos decir que no existe ecuación política posible sin el independentismo vasco, ni en Madrid ni en Euskal Herria. Así que ya lo ve, señor Espinosa de los Monteros, llegan tarde, porque hace tiempo que en Euskal Herria ganamos la batalla de las ilegalizaciones. Y la prueba es que el independentismo está más fuerte que nunca y cada vez somos más. Desde 2002, efectivamente, año del que data esta ley de partidos, 13 formaciones políticas han sido ilegalizadas. Y entre esas 13 me detengo en una, la ilegalización de acción nacionalista vasca, porque creo que nada puede ser más simbólico. ANV se constituyó en 1930, antes de la Guerra Civil. Fue ilegalizada en el franquismo y, de nuevo, vuelta a ilegalizar en 2008. Así hasta 2011, en que llegamos a Bildu, que estuvo también a punto de ser ilegalizada. En el último minuto pudo concurrir a las elecciones municipales de 2011. Y de esa forma llegué yo a ser alcaldesa de mi pueblo, Usurvil, porque se exigía que las listas estuvieran integradas por personas que nunca antes habían formado parte de las listas prohibidas. 40.000 personas sobre las que se impuso la negación radical de su derecho de sufragio pasivo. Así que ya lo ven, señores y señoras de Vox, yo soy un producto de la ley de partidos, se puede decir de esa forma. Y por eso estoy ahora aquí, en esta tribuna. Les advierto que el compromiso que nos ha llevado a miles de personas para caminar hacia la construcción de una república vasca justa, democrática y en paz, sigue intacta. Y les haremos frente a ustedes y a sus ansias ilegalizadoras. No pudieron entonces y no podrán ustedes ahora. Tampoco podrán. Y no podrán porque aquí seguimos. Es más, paradojas de la vida. Hoy es el día que tras tres décadas intentando acabar con la izquierda de Independiente y Tabasca, resulta que estamos aquí condicionando al Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba, mientras que ustedes no pintan absolutamente nada. Esto sí que es justicia poética. Y termino, señorías, señoras, señores de Vox. Ustedes se han leído su propuesta. La han analizado bien. Les voy a leer lo que ustedes proponen que debería ocurrir para ilegalizar un partido. Se considerará razón para la ilegalización y leo textual vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o esculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión y persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Se han descrito ustedes a ustedes mismos, palabra por palabra. ¿Pretenden ustedes auto-ilegalizarse? Porque sí, ustedes vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales de colectivos sociales, ya sean inmigrantes, feministas o personas LGTBI. Promueven y justifican los atentados contra la integridad de las personas, como lo hacen cuando señalan los centros de menores no acompañados y después estos son atacados. Y, por supuesto, que ustedes excluyen y persiguen a personas por razón de ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo y orientación sexual. Básicamente, excluyen y señalan a todo planteamiento que difiera del suyo. Y, como le he dicho, han descrito perfectamente lo que es vos y las razones para su ilegalización. Pero que lo sepan, nosotras no pediremos su ilegalización, porque creemos en la democracia frente al fascismo. Lo que vamos a hacer es hacerles frente en las instituciones, en la calle y en todos los espacios que ustedes estén presentes y estamos seguras de que será la propia saciedad vasca quien les destierre para siempre de nuestro país. Frente a sus soflamas, adapto una frase, una famosa frase, y la traigo a la actualidad, a esta actualidad de hoy en día. No convenceréis, pero tampoco venceréis. Señorías, señoras, señores de Vox, miren a su alrededor el independentismo vasco, catalán y gallego está más fuerte que nunca. No solo más fuerte, también más unido que nunca. Sí, más pronto que tarde, Euskal Herria, Galicia y Cataluña serán repúblicas justas, libres y democráticas. Termino ya. Y ustedes no serán más que un mal recuerdo del pasado. Visca Cataluña, lluera, viva Galicia, seive, gora, Euskal Herrepública. Gracias, señora Izcurúa.